Música 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 Vimos a la juvenil hace muchos años Pero esta no, por eso venimos ¿Están emocionados de ver? No, me da gusto venir al estadio Azteca, está muy bonito Y pues el área aquí todo está muy bien, agradable Venimos con todo aquí Nosotros estamos tranquilos Sentimos que el equipo está preparado El profesor Pinto lo ha hecho muy bien Y vamos por el empate por lo menos, ¿verdad? Con el empate pasa México, pasa Honduras, pero si ganamos tampoco me enojo Música 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 Música